Es para mí motivo de orgullo y gran satisfacción anunciarles el regreso de la Gran Feria Tlaxcala 2022. Por ello, invitamos a las familias de nuestro Estado y de todo el país a que vengan a disfrutar de este evento el 28 de octubre al 21 de noviembre. Cabe mencionar que la Feria Tlaxcala está reconocida como una de las 10 mejores a nivel nacional. Tendremos más de 400 actividades gratuitas creadas para el disfrute de todos y todas. Encontrarán nuevas zonas como Food Truck, nuestro tianguis local, nuestro mercado orgánico, el nuevo teatro del pueblo. Nuestra Feria es una mezcla de prácticas populares, costumbres religiosas y tradiciones comerciales que caracterizan a nuestra gente. En este evento estimamos una derrama económica de más de 120 millones de pesos que beneficiará principalmente a comerciantes y productores locales. Durante el desarrollo de la Feria se implementarán las medidas sanitarias para garantizar la salud de los visitantes. Y finalmente también les anuncio que el 96% de estas actividades serán completamente gratuitas. ¡Que viva la Feria de Tlaxcala! ¡Gracias! ¡Gracias!